Una jornada de reflexión sobre el yihadismo que se produce el mismo día en el que se ha llevado a cabo a las afueras de París, en Saint-Denis, una gran operación policial en busca del cerebro de los atentados del pasado viernes. La operación se ha prolongado más de siete horas, ha terminado con siete detenidos y dos terroristas muertos, entre ellos una mujer que se ha hecho explotar con un cinturón de explosivos. Nos desplazamos en directo hasta el lugar de los hechos. A estas horas, Mirta Orayo, la población de la zona sigue conmocionada y asustada. Hola de nuevo, seguimos en el suburbio paresino de Saint-Denis y como decíamos al comienzo, aquí la madrugada ha sido muy tensa para todos los vecinos y la vida cotidiana sigue sin recuperarse. No hay colegio, no hay transporte público tampoco en este suburbio muy habitado por inmigrantes y el cordón policial sigue cortando el acceso al centro. La noche ha sido larga, se ha montado un hospital de campaña con atención psicológica para los vecinos. Hemos hablado con varios españoles que viven en París. Una mujer nos contaba que les han avisado para que no acudieran a su centro de trabajo ya desde primera hora de la mañana, muy cerca de aquí, junto al Estadio de Francia, al Estad de France, donde comenzaron los ataques el viernes pasado. También hemos hablado con un español que nos transmitía su miedo, porque se ha filtrado que podrían estar preparando un nuevo ataque en la de France. Ese es el barrio de negocios de aquí de París y él nos contaba que pasa todos los días por allí, al igual que otros muchos españoles, pero que esto no les va a amedrentar, no van a tener miedo, van a seguir con su vida cotidiana y con la normalidad en la medida de lo posible. Lo que está claro ahora es que aquí la frase más repetida hoy de nuevo es Es el sonido de los tiroteos y las explosiones que esta noche se han registrado en los suburbios de París. Dos presuntos terroristas han muerto en un asalto policial a un apartamento en el que se buscaba a sospechosos vinculados con los atentados del pasado viernes. Uno de ellos es una mujer que ha activado un cinturón de explosivos cuando ha comenzado el asalto. El otro es un hombre que ha muerto por el disparo de un francotirador de la policía. Los hechos han ocurrido en Saint-Denis, al norte de París, apenas a un kilómetro y medio del Estadio de Francia, donde el viernes se registró uno de los ataques terroristas. Las fuerzas de seguridad buscan a Abdelhamid Abaouz, un belga de origen marroquí, a quien consideran organizador de los ataques y en paradero desconocido desde enero. En la operación se ha detenido a siete personas de las que no han trascendido las identidades. Varios policías han resultado heridos. Hay mucho trabajo que ha hecho y que ha permitido obtener por la telefonía, las observaciones y los testimonios de los elementos que pudieron dejar pensar que el nombre Abaouz era susceptible de estar en un apartamento conspirativo en Saint-Denis. Las autoridades han pedido a los vecinos que no salgan de casa, los colegios no han abierto y los transportes se han interrumpido. Un fuerte despliegue con cientos de militares y policías permanece en la zona, aunque la operación se ha dado por terminada.